¿Debo cepillar los dientes de mi perro? La respuesta es sí. El cuidado odontológico en el hogar es fundamental para mantener la buena higiene y salud de las encías y los dientes de tu perro. Pero ojo, en este video te voy a recomendar cómo hacerlo, con qué frecuencia, con qué productos, con qué cepillo, así que atento y acompáñame ahora en todo el video. Utiliza un cepillo hecho para perros de cerdas suaves y humedecidos. Si no tienes un cepillo para perros en casa, utiliza un cepillo para niños, que es muy recomendable también. Utilice una pasta dental hecha para mascotas, que puede venir con un sabor de agrado para tu perro. Y nunca, nunca utilice pastas para seres humanos, ni bicarbonato de sodio ni sal. Estos productos son dañinos para ellos. Debes cepillar los dientes de tu perro con la mayor frecuencia posible. Lo más recomendado es que sea todos los días. Y aquí algunos consejos que te van a ayudar a hacer más fácil el proceso de cepillar los dientes a tu perro. Siempre antes de empezar el proceso, darle un poco de pasta para que se familiarice con el sabor. Levante los labios para que queden expuestas el área de las encías y los dientes y poder cepillar bien. Cepille con movimientos suaves, como si fuera su propio cepillado. Y siempre, siempre, recompensar a su perro con refuerzo positivo. Su actividad preferida, juguetes, caricias, juegos, lo que más le gusta a él. Bueno mi gente, si les gustó el video y les pareció interesante, déjenmelo saber en los comentarios. Y díganme con qué frecuencia le cepillan los dientes a su perro. Chao.